Mira, mira, mira cómo va Mira, mira, mira cómo va Prisionero de tu amor yo fui Prisionero de tu libertad Siempre, siempre fui detrás de ti Pero no tuve felicidad Mira, mira, mira cómo va 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 Te decía Que ya estoy contigo, eh Y de qué manera Mi novia ya no me quiere Pero me dijo al pasar Mi novia ya no me quiere Pero me dijo al pasar Prisionero de tu amor yo fui Prisionero de tu libertad Siempre, siempre fui detrás de ti Pero no tuve felicidad Mira, mira, mira cómo va 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 Ella no ha vuelto a mi casa Ya no sé ni qué pensar Ella no ha vuelto a mi casa Ya no sé ni qué pensar Si es la culpa de todo su ego Si es la culpa de todo mi mal No la tengo más mi gran dolor Que se oculta en mi vanidad Pero que mira, mira, mira cómo va Prisionero de tu amor yo fui Prisionero de tu libertad Siempre, siempre fui detrás de ti Pero no tuve felicidad Pero que mira, mira, mira cómo va Ay, pero qué malo soy, qué malo soy ¡Gracias por ver! Música Pero que mira, mira, mira cómo vas Prisionero de tu amor yo fui Prisionero de tu libertad Siempre fui detrás de ti Pero no tuve felicidad Mira, mira, mira cómo vas 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 Música 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 Música